Vamos a iniciar ahora sí ya con el último día de los cursos de verano de mis vacaciones en la biblioteca 2017. Agradecerles a ustedes que estuvieron viniendo constantemente y a los papás y a todas las personas que nos apoyaron. Gracias. Los dejo con la casita de miel. Es algo nuevo, esperemos que les guste. Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar aquí. ¿Qué tal, Dalia? Hola. ¿Descantar, por favor? Claro que sí. Vamos a cantar. Ahora, pues. Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, me encantaría estar ahí. Abriendo la gota para ser jugada. Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, me encantaría estar ahí. ¿Y qué tal si los copos de nieve fueran leche manteada? Si las gotas de lluvia fueran leche manteada, me encantaría estar ahí. Abriendo la gota para ser jugada. ¡Gracias! Si los copos de nieve fueran leche manteada, me encantaría estar ahí. Muy felices de que nos hayan invitado a este, que es la clausura de los cursos de verano de la biblioteca de este año. Así es que estamos súper felices porque tenemos muchas sorpresas para todos ustedes. Y vamos a presentar unos cuentos maravillosos. Además, vamos a jugar y nos vamos a divertir muchísimo porque esta es una fiesta y es la celebración de la clausura de los cursos de verano de la biblioteca. Así es que entonces vamos a iniciar porque yo les platicaba que vamos a contarnos cuentos maravillosos. Pero para poder contar estos cuentos necesitamos viajar a un lugar muy especial y este es el país de la imaginación. ¿Alguien sabe dónde está el país de la imaginación? ¿Dónde? En el teatro, pero ¿dónde más? En la imaginación. En nuestra mente. ¿Y en los qué? En los libros. ¡Claro que sí! En los libros está el país de la imaginación. Porque leer, tomar los libros es una manera muy bonita de viajar a ese lugar y de conocer cosas nuevas. Así es que vamos a viajar leyendo y también cerrando nuestros ojitos. ¿Todos cerramos los ojitos? Hay un cuento que me trajo un día el viento que me enseña a leír. Cada cana es de vivir donde las olas existen y no hay corazones tristes y en abril. Cerca de flores de colores, mi jardín. Cerca de flores de colores, mi jardín. Hay un cuento donde viene un sentimiento que nunca va a morir. Que se queda junto a mí, donde no llaman las penas, donde solo hay gente buena y es así. Es un cuento que podemos compartir, es un cuento que podemos compartir. Haz que tu cuento valga la pena, haz de tus sueños la ilusión. Y que se asome la primavera en las calles de tu corazón. Haz que tu ángel nunca se vaya, que cuide al niño que no has. Y cuando crezcas, nunca lo pierdas, porque perderás tu corazón. Y ahora, todos volteamos a ver a nuestro alrededor. ¿Y qué vemos? A ver, volteen a ver a su alrededor. ¿Qué ven? Todo parece ser igual, ¿verdad? Pero no es así. En el país de la imaginación, todos podemos ser lo que nosotros queramos. Si yo quiero, yo me puedo convertir en una hada, o en una princesa, o en lo que ustedes más anhelan ser. Así es que recuerden que siempre hay que utilizar nuestra mente y nuestro corazón para viajar al país de la imaginación. Y ahora, vamos a conocer a estos hermosos personajes que vienen a contarnos estos cuentos maravillosos. Pero yo quiero saber si ustedes están listos. ¿Están listos? Sí. ¿Más fuerte, están listos? Sí. ¡Comenzamos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Esta obra se llama El Rey Mocho. En un pequeño pueblo había un rey a quien le faltaba una oreja, pero nadie lo sabía. Siempre tenía puesta su larga peluca de rizos negros. La única persona que conocía su secreto era el viejo peluquero del palacio que debía cortarle el cabello una vez al mes. Entonces se encerraba con el rey en la torre más alta del castillo. Un día el viejo peluquero se enfermó y dos semanas después murió y el rey no tenía a quien le cortara el cabello. ¡Oh, cómo me hace falta mi peluquero! Ya van tres semanas y las greñas comienzan a asomar por debajo de mi peluca. ¡Ah! Ahora voy a buscar un nuevo peluquero. Ahora voy a buscar un nuevo peluquero. Pasaré a la plaza y pegaré un cartel donde vendan los mangos más sabrosos que digan ¡El Rey busca peluquero! ¡Joven! ¡Ábil y discreto! Esa noche llegó al palacio un joven peluquero y cuando comenzó a cortar el pelo descubrió que el rey era mocho de una oreja. ¡No tiene una oreja el rey! ¡Oh, muchachos! ¡Si cuentas que no tengo una oreja! ¡Me mando a matar! El nuevo peluquero salió del palacio con este gran secreto. el rey es mucho y no puedo decírselo a nadie es un secreto entre el rey y yo ay pero no puedo dejar de pensar en ese secreto y tengo ganas de contárselo a todos mis amigos ¿qué haré? ¿qué haré? cuando sintió que el secreto ya iba a estallarle por dentro corrió a la montaña y abrió un hueco en la tierra metió la cabeza en el hueco y gritó durísimo ¡el rey es mucho! tapó el hueco con tierra y así enterró el secreto por fin se sintió tranquilo y bajó al pueblo pasó el tiempo y en ese lugar creció una linda mata de caña un muchacho que cuidaba cabras pasó por allí y cortó una caña para hacerse una flauta cuando estuvo lista la flauta la sopló y la flauta cantó el rey es mucho no tiene oreja por eso usa peluca vieja el muchacho estaba feliz con esta flauta que cantaba con solo soplarla cortó varias cañas preparó otras flautas y bajó al pueblo a venderlas y cada flauta al soplarla cantaba el rey es mucho no tiene oreja por eso usa peluca vieja y todo el pueblo se enteró de que el rey le faltaba una oreja ¡ah! que enojado estoy ¡qué malo que todo el pueblo sabe que no tengo una oreja! ¿qué haré? ¿qué haré? ¡ay! que mal me siento luego bajó se quitó la peluca y dijo ¡oh! la verdad es que las pelucas dan mucho calor no me importa que el pueblo sepa que no tengo una oreja al fin y al cabo eso no es un gran secreto de importancia y solo se volvió a poner la peluca en tiempos de carnaval y bueno vamos a continuar porque tenemos un cuento más y veamos quién nos visita esta tarde vienen dos personajes que nos contarán una fábula ¿alguien de ustedes sabe qué es una fábula? ¡fábula! una fábula es un cuento cortito contado por animales que tiene una moraleja vamos entonces a conocer a la fábula del zorro y la cuerda ¡un fuerte aplauso! mira señora Cuerba ¡qué plumas tan brillantes y hermosas tiene usted! apenas puedo creerlo nunca he visto nada tan maravilloso me gustaría saber si usted canta igual de bonito porque entonces no habrá duda que es usted la reina de todos los que vivimos en el bosque la cuerva muy contenta de oír esas alabanzas y con muchas ganas de ser la reina del bosque quiso demostrarle al zorro lo hermoso de su canto ¡ay yo ya sabía que soy la más hermosa! ¡sí además tengo unas plumas muy brillantes! ¡y tengo una voz maravillosa! ya ni esas cantantes como Thalía y todas esas ¡ay no! ellas cantan horrible yo canto bien bonito cocorrococú paloma cocorrococú no llores ¿verdad niños? que canto bien bonito ¡ay no! ¡ay ese mentiroso! ¡yo canto hermoso! El zorro se tapó las orejas, pero abrió bien el hocico para atrapar el queso que la cuerva dejó caer al abrir el pico. Lo atrapó, lo masticó despacio, lo saboreó, se lo tragó y le dijo a la cuerva. ¡Ja, ja, ja! ¡Muchísimas gracias, señora cuerva! ¡Qué sabroso desayuno! El zorro se fue, relamiéndose los bigotes, y la cuerva se quedó muy pensativa y dijo. ¡Ay, ya me quedé sin mi queso! ¡Y todo por creerme esas palabras que me dijo el zorro! Moraleja, no debes creer en las palabras aduladoras que se hacen por interés. Y colorín colorado, esta fábula se ha terminado. ¡Bravo! Y así es, no debemos de creer en esas palabras que nos hacen sentir bien por un momento. La granja del tío Juan. ¡Vengan amigos, vengan a conocer mi granja! Les voy a presentar a todos mis animalitos. Los conejitos. Los conejitos no se bañan. ¡Pero yo sí! Los pollitos. Los pollitos no dicen gracias ni dicen con permiso. ¡Pero yo sí! Las vacas. Las vacas no obedecen, ni escuchan. ¡Pero yo sí! ¡Los burros! ¡Los burros! ¡Los burros no se cepillan los dientes! ¡Pero yo sí! ¡Los pajaritos! ¡Los pájaros! Los pajaritos no dicen buenos días, ni buenas noches. ¡Pero yo sí! Y tú, amiguito y amiguita, ¿sí te bañas? ¡Sí! ¿Sí dices gracias y con permiso? ¡Sí! ¿Sí obedeces y escuchas? ¡Sí! ¿Sí te cepillas los dientes? ¡Sí! ¿Sí dices buenos días y buenas noches? ¡No! ¡Ah! Entonces, tú eres un ser humano muy lindo. ¡Felicidades! ¡Y vamos a dar un fuertísimo aplauso para todos los niños y niñas que tienen muy buenos hábitos! ¡Sí! Se los masturbantes sonbigo a donde vayas descido, nosotros somos amigos, amiguitos del corazón. ¡Sí! ¡Gracias! Amigos con todo lo que sea Amigos, amigos del corazón Tengo un libro mágico de México Y ese libro no tiene nada en su interior Sus páginas están totalmente en blanco Pero nosotros con nuestra magia Vamos a dibujar en ese libro Diciendo las palabras mágicas Yo dibujo, miren, con la casita de miel ¿Estamos listos? Muy bien, entonces a la cuenta de tres Vamos a decir las palabras mágicas Decimos, una, dos, tres Yo dibujo, miren, con la casita de miel Vamos a ver si aparecen esos dibujos en el libro mágico Vamos a ver si funciona ¡No! ¿Qué faltó? Faltan los polvitos mágicos Entonces vamos a tomar los polvitos mágicos de su cabeza Tomen los polvitos mágicos de su cabeza Apúntenlos hacia el libro Y decimos las palabras mágicas a la cuenta de tres Una, dos, tres Yo dibujo miel con la casita de miel Abriente los polvitos mágicos Abriente los polvitos mágicos Y vamos a ver si funciona ¡No! ¡Wow! ¡Aplauso fuerte! Yo voy a decir que sí tienen magia Pero ¿qué le falta a esos dibujos? ¡Color! Le falta color Así es que vamos a colorear esos dibujos diciendo las palabras mágicas Yo pinto bien con la casita de miel Pero ahora vamos a tomar los polvitos mágicos de sus zapatos Tomen los polvitos mágicos de sus zapatos No se apuntan hacia el frente y decimos las palabras mágicas a la cuenta de tres Una, dos, tres Yo pinto bien con la casita de miel Abriente los polvitos mágicos a ver si funcionan estos polvitos mágicos Abriente los ¡Wow! ¡Wow! ¡Aplauso fuerte! ¡Claro! La magia que tenemos en las manos Y también, por supuesto, para todos los niños que tienen esa magia ¡Wow! Vamos a ver qué más nos tienes ahí Bueno, también tengo una varita mágica Entonces, nosotros podemos aparecer con la magia de esa varita mágica Y la magia de nuestras manos Una plantita en esa macetita Pero, ¿qué tenemos que poner en una macetita para que crezca una plantita? Primero, antes, una cera Una semilla Póngale la semilla Ahí está ¿Qué más falta? ¡Agua! ¡Tierra! Vamos a poner tierra Y después ¡Agua! Hay que ponerme agua Y al final, un rayito de sol Póngale un rayito de sol Ahí está Vamos a ver si aparece esta plantita Y vamos a contar tres Y decimos ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! ¡Aplausos fuertes! ¡Muy bien! Ya hay! ¡Aplausos fuertes! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.